Aníbal, televidentes de Arriba Bogotá, un cordial saludo. Llegada masiva de numerosas familias venezolanas a la capital del país durante toda la noche y la madrugada. Arribaron a la ciudad de Bogotá, a la terminal Salitre, con niños en brazos, incluso en coches, buscando mejores oportunidades. A esta hora, las personas se encuentran apostadas en inmediaciones de la terminal en el barrio El Salitre. El drama de la migración venezolana. En las últimas horas arribaron a la capital del país 20 familias, luego de recorrer largas distancias a través de diferentes estados venezolanos y carreteras colombianas una vez cruzaron la frontera. La situación de Venezuela que está difícil en todos los sentidos, el trabajo, la comida, todo. Y decimos, venimos para acá. Unos días caminando, otros días en mula, pero trayectos cortos. Y ahí, como quien dice, guapiando, echándole pierna a la cuestión. Y andamos varios también, somos varios, mire, ya ando con otros. Cargan, son dos matrimonios más, cargan a sus dos hijos, el señor y la señora. Y también ellos vienen de más allá, ellos vienen de Caracas también. Las familias numerosas se encontraron en el camino y se juntaron para que su travesía fuera más llevadera. En alguna parte nos han bendecido, nos han ayudado. Y esperando, porque eran 10 días, no sé si llegaremos a tiempo o no. O sea, lo que más nos preocupa es que tenemos que sacar una carta andina. Si no sacamos la carta andina, nos quedamos de este lado igual. O sea, la meta es hasta Ecuador. Y nos venimos por la misma situación del país, como tal, que ya no se puede, o sea, no alcanza, ya no hay nada. Venezuela está como, es un país sin ley. Entonces, en la misma situación venimos así caminando y arriesgándolo todo, porque ya uno ya no tiene nadie. Con niños de brazos y bebés en coches, llegaron a la terminal Salitre, escapando de la crisis humanitaria que se vive en su país natal. Sin embargo, la situación para ellos en Colombia no es fácil. Sin recursos económicos y en medio del frío y la lluvia, se apostaron a las afueras de establecimientos comerciales y conjuntos residenciales del barrio Salitre, donde armaron cambuches improvisados para mitigar el inclemente frío. ¡Gracias!